¡Hola, soy Kelly! Número 10. Metrópolis de la Edad de Bronce. Una metrópolis gigante de la Edad de Bronce que alguna vez fue el hogar de 6.000 personas ha sido desenterrada en Israel. La metrópolis se completa con un enorme templo, un cementerio misterioso e incluso huesos que pueden haber sido utilizados durante los sacrificios de animales. Esta gran cantidad fue una vez la más grande de la región durante su tiempo, ocupando alrededor de 65 hectáreas, una gran parcela de tierra durante 5.000 años. Los arqueólogos la llaman la Nueva York de la Edad de Bronce por su tamaño. De lo que los arqueólogos han recopilado hasta ahora de las excavaciones, la ciudad utilizó una planificación urbana avanzada con vecinos separados y espacios públicos designados. Era una ciudad cosmopolita llena de miles de personas. Aunque, por supuesto, hoy en día es difícil imaginar que solo 6.000 personas formen una gran ciudad, pero recuerda que en ese entonces, para empezar, no había tanta gente. Este sitio se conoce como Enesur e incluso puede haber sido el hogar de personas de diferentes culturas y reinos. Es posible que personas de todo el Medio Oriente se hayan mudado aquí en busca de riquezas y una mejor vida, algo así como las mismas razones que tienen las personas de hoy para mudarse a una gran ciudad. Mientras los arqueólogos excavaban la ciudad antigua perdida, encontraron las ruinas de un asentamiento aún más antiguo de hace 7.000 años. Aunque significativamente más antiguo que la ciudad que se levantó en su lugar, puede haber sido el asentamiento original, por lo que es un lugar en el que la gente ha vivido durante miles de años y debe haber sido bastante especial. Número 9. Templos de Gantilla. Los templos de Gantilla son algunos de los megalitos más fascinantes de Europa. Ubicados en Malta, algunas de las piezas de piedra utilizadas para construir los templos miden más de 5 metros de largo y pesan más de 50 toneladas. Cuenta la leyenda que hace miles de años, Malta fue el hogar de una raza de gigantes que construyeron los templos prehistóricos. En realidad, las estructuras antiguas provienen de un grupo de personas muy inteligente. Desarrollaron una tecnología extremadamente sofisticada que les permitió construir los templos entre los años 3600 y 3200 a.C. Los templos llegaron antes que Stonehenge y la pirámide de Giza, por lo que el templo más antiguo aquí se considera uno de los monumentos independientes más antiguos del planeta. A pesar de la antigüedad de estos fascinantes templos, todavía se encuentran en perfecto estado. Sí, están en ruinas, pero los expertos aún han podido averiguar cómo se verían los templos cuando fueron construidos. En cuanto a para qué se usaron los templos, probablemente tuvo algo que ver con rituales comunales. Cientos de personas se reunieron frente al complejo del templo mientras se llevaba a cabo actividades ceremoniales en el interior, que a menudo incluían la matanza de animales, cánticos y quizás incluso música de instrumentos antiguos. Se cree que la gente aquí adoraba a una giganta que en el folclor local era responsable de construir los templos. Después de tener hijos con un hombre común, los rituales debían traer fertilidad, ya que la gente creía que la giganta los ayudaría a tener muchos hijos sanos. Número 8. Ximao. La ciudad perdida de Ximao fue descubierta recientemente cuando los arqueólogos observaron más de cerca algunos muros de piedra antiguos al borde del desierto en el norte de Shanxi. Durante décadas, los lugareños simplemente pensaron que las ruinas eran parte de la Gran Muralla China, pero una vez que comenzaron las excavaciones, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo significativamente más antiguo que la Gran Muralla. Resultó ser una ciudad olvidada que data del año 2300 a.C. Durante la última década, los arqueólogos han trabajado arduamente para descubrir los secretos de este antiguo lugar. Hasta ahora, los investigadores que trabajan en el Instituto Provincial de Arqueología de Shanxi han encontrado fortificaciones, infraestructura avanzada, miles de artefactos e incluso una pirámide masiva que alguna vez tuvo 70 metros de altura. Esta pirámide fue probablemente la residencia de los líderes gobernantes y sus familias. La posición de Ximao ha sido un poco curiosa para los arqueólogos, porque siempre habían pensado que la civilización china se desarrolló por primera vez 500 años después de la fundación de Ximao. También pensaban que la civilización china procedía de las llanuras centrales, no del norte, cerca de la frontera con Mongolia. Y para hacer las cosas aún más confusas, no hay absolutamente ningún registro escrito en la historia de esta ciudad existente. Nadie lo sabía, a pesar de que era claramente un reino poderoso con conocimientos avanzados y una arquitectura única. Probablemente era la ciudad urbana más avanzada de China en ese momento, y sin embargo, no se menciona en ninguna parte. Incluso después de todas las excavaciones, los científicos no pueden averiguar por qué o cómo la antigua ciudad siguió siendo un misterio durante tanto tiempo. Número 7. Templo Misterioso. Un esequía reciente en Irak ha revelado un palacio asombroso construido hace 3.400 años por un imperio misterioso. Sucedió cuando el agua en el embalse de la presa de Mosul comenzó a retroceder. Los arqueólogos de Alemania llegaron rápidamente a Irak e intentaron excavar todo lo que pudieron antes de que las aguas subieran de nuevo y cubrieran el antiguo palacio. Estos arqueólogos creen que el palacio fue construido por el Imperio Mitanni, uno de los imperios más enigmáticos de la antigüedad. Solo queda un puñado de ruinas hoy en día, y la ciudad sigue siendo un misterio total. Nadie sabe mucho sobre los Mitanni, razón por la cual los arqueólogos estaban tan desesperados por obtener todo lo que pudieran del palacio sumergido antes de que fuera demasiado tarde. Encontraron tablillas de arcilla, paredes que alguna vez fueron pintadas con colores brillantes y evidencia de que el palacio probablemente era parte de una gran ciudad. Después de todo eso, es dudoso que este poderoso imperio haya construido un palacio en medio de la nada. Es casi seguro que formaba parte de un sitio más grande. Los arqueólogos están trabajando arduamente para descifrar las misteriosas tablillas de arcilla que encontraron para obtener más información. Todo lo que sabemos sobre estas personas hasta ahora es que gobernaron el norte de Mesopotamia, entre 1500 y 1360 a.C., un período muy breve. Subieron y bajaron prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, aunque los investigadores les encantaría saber de dónde vinieron y qué sucedió para que desaparecieran tan rápido. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Antiguo Ahumadero. En Siberia se ha descubierto un sitio antiguo que data de hace 5.000 años. Es un lugar extraño, cubierto de antiguos pozos en el suelo, que resultó ser un ahumadero neolítico. Este sitio arqueológico fue utilizado por la población local para cocinar colectivamente toda su carne. Aquí se procesaban peces y otros animales dentro de estos enormes pozos. Investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia dicen que utilizaron un método que todavía se usa en la región en la actualidad por grupos étnicos siberianos y personas que viven en el extremo norte. Aparte de los peces, se encontraron huesos de perros, zorros y glotones dentro de los pozos. Esto ha creado un pequeño problema para los investigadores, porque los glotones no son nativos del área alrededor de los pozos, sino que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia en la taiga rusa. Nadie tiene idea de cómo estas personas se apoderaron de los glotones salvajes y ahora los investigadores piensan que este sitio de humo se usó con fines rituales. Pero según el arqueólogo principal, es un gran misterio que aún tenemos que comprender. Número 5. Amazonia Antigua. En el Amazonas, los arqueólogos han encontrado nada menos que 81 nuevos sitios arqueológicos. Este descubrimiento ha confirmado que aproximadamente un millón de personas vivían una pequeña región en la cuenca del Amazonas mucho antes de que llegaran los europeos. Esto es impactante porque hasta ahora, los arqueólogos creían que las poblaciones humanas del Amazonas estaban dispersas en áreas pequeñas. Lo creas o no, es gracias a la destructiva desforestación de Bolivia y Brasil que se identificaron las gigantes formas geométricas de lo que alguna vez fueron asentamientos. Los investigadores utilizaron imágenes de satélite para encontrar las ruinas dejadas en el suelo. Estas no son ruinas físicas, sino geoglifos, cicatrices en la tierra de donde una vez estuvieron los asentamientos. Se encontraron 104 movimientos de tierra y más de 81 asentamientos. Y cuando los arqueólogos finalmente fueron al Amazonas para comprobar estos lugares por sí mismos, encontraron todo tipo de tesoros, desde hacha de piedra hasta cerámica e incluso antiguos basureros. Los asentamientos varían en tamaño y forma, desde pequeñas aldeas hasta enormes ciudades fortificadas con carreteras y plazas. Los expertos no tienen idea de qué cultura dominó la región, solo saben que la gente tuvo un gran impacto en la tierra, la construcción, la agricultura y luego, básicamente, desapareció. La verdad aquí es que el Amazonas no está tan inexplorado como pensamos. En la época de los aztecas y los mayas, había todo un mundo operando en la selva amazónica. El problema es que cuando se fueron, la jungla se apoderó de la tierra nuevamente. Lo que pasa es que no sabemos qué les pasó, a dónde fueron o por qué aparentemente desaparecieron justo antes de que aparecieran los europeos. Número 4. Cueva Siberiana. En otro hallazgo emocionante en Siberia, los investigadores han encontrado el dedo meñique de una niña en una cueva. Fue un hallazgo intrigante porque los investigadores no estaban seguros de si la niña vivía en la cueva, si estaba de paso o qué estaba pasando exactamente. El análisis mostró que ella era parte de los Denisovanos, un grupo de personas prehistóricas de hace más de 50.000 años, pero los detalles eran un poco turbios. Recientemente, la tecnología de punta permitió a los investigadores regresar y hacer un análisis de ADN en el dedo meñique y algunos molares encontrados cerca de él en la misma cueva. Descubrieron que la niña murió hace 50.000 años y que quienquiera que le pertenecieran los dientes, un par de personas, habían muerto entre 110.000 y 117.000 años. Esto es asombroso porque demuestra que dentro de esta misteriosa cueva siberiana, la gente vivió colectivamente durante al menos 120.000 años, comenzando casi 200.000 años antes que hoy. Para poner esto en perspectiva, los humanos solo han estado construyendo ciudades durante 11.000 años, vivíamos en cuevas alrededor de 20 veces más. Pero el descubrimiento no se detiene con la evidencia de los Denisovanos. Los arqueólogos también encontraron el hueso de un dedo del pie y el molar de un neandertal, así como una prueba de que los humanos incluso operaron la prueba en tiempos más recientes. Número 3. Asentamientos neolíticos. La NASA ha descubierto un extraño misterio arqueológico gracias a las imágenes de satélite que tomaron en lo alto del cielo sobre Kazajstán. Las imágenes de una estepa muy remota desprovista de habitación humana revelaron figuras geométricas, anillos enormes y líneas misteriosas, varias veces más grandes que un campo de fútbol. Estos enormes movimientos de tierra solo se pueden discernir desde el aire, y el más antiguo de ellos se ha estimado en 8000 años. Uno de estos movimientos de tierra es un asentamiento neolítico masivo, compuesto por 101 montículos elevados. Cubre más terreno que el área alrededor de la gran pirámide de Keops. Lo que es realmente fascinante es que, según el New York Times, estos movimientos de tierra no han sido estudiados en absoluto. Hay trincheras, murallas y restos de asentamientos antiguos y nadie los ha investigado. Captain J. Tucker, un científico biosfero de la NASA, dijo recientemente que nunca antes había visto algo así. La región entera parece haber sido enormemente importante hace miles de años. Sin embargo, el país de Kazajstán ha tardado terriblemente en enviar personas a investigar. Algunas de las líneas en la tierra pueden haber sido utilizadas como observatorios terrestres para rastrear el movimiento del sol. ¿Pero quién las construyó? Los registros históricos muestran que las tierras aquí probablemente fueron habitadas por tribus durante la Edad de Piedra que las usaban como terrenos de caza. Es posible que hayan sido parte de una misteriosa cultura llamada Mahansar, que vivió en la región entre el 7.000 y 5.000 a.C. Sin embargo, lo que sorprende a los científicos es el hecho de que era una población nómada de cazadores, que permaneció en un lugar el tiempo suficiente para construir estructuras tan extrañas y hacer geoglifos tan impresionantes. Algunas de las murallas tienen al menos 3 metros de alto y 12 metros de ancho, como los muros de un castillo primitivo. Sin embargo, no habían tenido ninguna razón para construirlos, ya que no habría habido guerras liberadas por grandes ejércitos. El propósito de este lugar sigue siendo un misterio total. Número 2. Islas misteriosas. Las islas de Nihoa y Mokumanamana son parte de la gran cadena de islas de Hawái. Son dos de las islas más misteriosas de la región, ya que los arqueólogos han encontrado restos curiosos en ambas. Han descubierto terrazas, plataformas hechas por el hombre y piedras verticales que parecen haber sido parte de estructuras monolíticas más grandes. Fueron apodadas las islas misteriosas por los primeros marineros europeos que las encontraron, porque encontraron las ruinas y no tenían idea de qué significaban. E incluso hoy, los arqueólogos tienen poca pista sobre las personas que vivieron aquí o las estructuras que construyeron. Los primeros estudios arqueológicos se realizaron en 1923. Observaron refugios en cuevas, ruinas de viviendas, áreas agrícolas y herramientas de piedra en ambas islas. También encontraron jarras, cuencos y extrañas tallas de piedra de rostros que casi parecen extraterrestres. En 2012, se realizaron excavaciones adicionales con la ayuda de la Universidad de Hawái. Estos investigadores identificaron un complejo sistema ritual que existió en las islas entre el 1400 y el 1800, es decir, hasta hace poco menos de 300 años. Los indígenas hawaianos probablemente viajaron a estas islas para realizar ceremonias rituales durante los cambios estacionales, como el solsticio de verano. Los gobernantes de la época realizaban elaboradas ceremonias en las que creían que estaban heredando el maná de sus antepasados muertos. El maná se considera energía espiritual, que cuando se absorbe de los antepasados muertos, ayudaría a los gobernantes a que fueran más sabios y asegurar la prosperidad durante la próxima cosecha. Número 1. Monte Nebo. El Monte Nebo es uno de los lugares más misteriosos de Jordania. Se considera que es una montaña en donde Moisés presenció la tierra prometida antes de morir. Por supuesto, la tierra prometida en el Antiguo Testamento es Israel, que se puede ver desde lo alto de la montaña. El Antiguo Testamento también dice que el Monte Nebo es donde Moisés vivió sus últimos días y donde finalmente fue enterrado su cuerpo. Sin embargo, a pesar de décadas de búsqueda arqueológica, los restos nunca han sido encontrados, por lo que la historia nunca ha sido probada científicamente. Este sitio ya era un importante lugar de peregrinación en el siglo IV después de Cristo. Se construyeron una iglesia y un santuario en la parte superior para honrar a Moisés. Luego los monjes construyeron un nuevo monasterio bizantino en el siglo VI. La montaña fue finalmente abandonada en el siglo XVI y las iglesias quedaron en ruinas. No fue hasta 1993 cuando los franciscanos compraron la montaña, quienes restauraron el sitio a su gloria anterior y lo abrieron a turistas. Gracias por ver el video, ¿te atreverías a viajar a algunos de estos lugares? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.